...en los neutralidades... ...en la forma del acuerdo es que están inversos en los subconscientes y al estar inversos en los subconscientes son autónomos y como autónomos se proyectan, se reprograman y se actualizan, ellos son y te hacen que actúe en automatismo existencial entonces tu existencia automática y te dicen, ah, oye, no me da cuenta de lo que he hecho es que lo he enterado, oye, lo siento no me da cuenta, no te da cuenta porque ya está en un automático tan grande que no te enteras igual que la gente dice, oye, para ti que es el presente para mí el presente soy pero hoy que puede que me levanto hasta que me acuesto, es decir, su relación entre la auténtica realidad del instante la auténtica realidad y el presente entre comillas esa, ¿sabes la que es? la instancia que lo sepa es el día es decir, cuando te dice, yo estoy mi presente desde que me levanto hasta que me acuesto ese es mi presente quiere decir, esa es la distancia que lo separa del instante hombre, mi realidad es lo que estamos hablando tú y yo ahora la distancia que te separa del instante es ese tiempo que tu mente te ha dado de lo que es tu presente es decir, la mente te dice cuánto es tu presente en función de lo alejado que estés de tu auténtica realidad ¿me explica ahora? ¿cuánto estoy de alejado de mi de mi instante, de mi presente? mi mente me va a decir cuando le pregunto ¿cuál es tu presente? tu mente va a decir mi presente es esta mañana esa es tu separación tu alejamiento de tu auténtica realidad la mente te ha llevado a que te aleje en esa dimensión toda la mañana es el presente todo el día de hoy es el presente todo el día que estoy atiendo a cualquier país si me voy una semana de viaje ese es mi presente la mente te aleja en esa medida no sé si lo canta lo rompo pero no lo canta lo rompo pero no lo canta lo rompo pero no lo canta lo siento lo que digo o no lo intento pero entre las personas que van a hacer cursos de descodificación van a sentir que buscar lo que pasa es que descodificación yo creo que cuando van a hacer cursos de descodificación dentro de fines de semana lo que van a ver es lo gordo la baralla lo que más le angustia lo que más le atropella lo que más le para lo que más le frena y eso es muy evidente o bien está físicamente somatizado o bien está psicológicamente emocionalmente claro o bien a través de los sueños te lo va a dar pero la gente que vaya ahí ya está somatizada ya tiene su cuerpo afectado por su influencia de su código de los tres códigos estamos diciendo los tres códigos porque el cuarto el código genético ese no se puede actuar en él entonces hay tres códigos en los que se puede interactuar interactuar es solamente hacerlo consciente no es más eso es que darle la energía de su oscuridad la energía del oscurantismo la energía del enano escondido detrás de una lámpara o de una proyección de luz que parece un gigante esa sombra del enano pero lo que acerca dice hombre si esto es un inanico si el problema que yo tengo con la sociedad es simplemente porque un día en el colegio un profesor me dijo que era inútil un día un profesor me dijo que era inútil y eso se me quedó clavado y eso ha hecho que yo me tire 30 años sintiéndome inútil y eso claro eso ha ido engordándose porque ha generado un estado químico ha generado un estado de infravaloración entonces busca ya a quien te infravalore con la similidad porque está reforzando el código el código de adaptación al medio entonces dependiendo del código como van todos juntos el que se active pues te produce una cosa u otra van en automático van en suficiente descodificarse hacer conscientes los códigos eso es lo que pasa es que te hacen conscientes los que más te hacen sufrir los más penosos los más gordos los más evidentes entonces son muy fácil relativamente fácil cuando estás trabajando en meditación un trabajo cojín eso es lo primero que te sale lo más inmediato lo más evidente lo más burdo lo más calante lo más vasto después ya va siendo más sutil pero como la mayoría de la gente no quiere realmente descodificarse únicamente quiere quitarse aquello que le produce sufrimiento nada más señor chico que me quede como estoy la gente no quiere la iluminación la gente no quiere la descendencia la gente no quiere ese paso cualitativo existencial quiere solamente quitarle aquello que le incomode que le molesta no quiere otra cosa quítale la púa del zapato pero no le de otro zapato no queremos otra cosa porque es muy árduo el trabajo de descodificación profunda de liberación de los códigos de hacer concierto en los códigos un trabajo lento 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 sencillo porque es muy sencillo sencillo sobre todo pero lento claro pues lento porque tienes que estar muy muy atento atento hasta donde te cargas de emociones hasta donde tienes emociones las que te mandas hasta donde tienes la creencia y la tendencia hacia eso que te alimenta que te retroalimenta y lo busca y lo busca y lo busca y es más como un drogadito tienes la adicción de tu propia física si es que hasta que no se resuelva eso la adicción química del hombre no des más pasos no es que si dan más pasos con la adicción si dan más pasos enganchado a la química te va a impedir que lo otro lo vea primero desenganchate de tus adicciones químicas personales de tu búsqueda de las cargas emocionales cómo descargarte y cómo cargarte eso es una descarga y descarga carga y descarga pues no es cuanta gente hay y lo cuento cada vez lo contaré cuánta gente hay que se levanta por la mañana y abre los ojos y es feliz es feliz en el sentido de que nada le afecta no es feliz en el estado eufórico que la mente nos propone la mente propone una clase de felicidad que es mentira que es un estado químico también es decir, la euforia de la felicidad mental es química la auténtica felicidad es una felicidad serena pausada calma donde no hay incidencia donde no hay esa bruto donde no hay brusquedad donde no hay incidencia es una serenidad que nace de una simple respiración que te lleva te lleva suave como la brisa te lleva suave esa esa es la que hay que buscar no la eufórica no la felicidad de la euforia porque esa es la que la mente te engaña para que te vuelva a pegar a otro chute químico aunque sea de dopamina no, la auténtica felicidad no tienes abrupto no tienes tridencia casi no se nota es lo mismo que la calidez del sol en una primavera no se nota pero que bien te sientes, no? es solo sentirte bien y te levantas sintiéndote bien y no hay tridencia y no hay nada simplemente los pájaros cantan eso no se sigue alguna vez que tal y el sol entra con la ventana y la luz entra y la luz entra con otro brillo y las paredes tienen otra textura es como si fuesen transparentes es como si la pared no fuese consistente es como si los muebles no tuviesen tensión es como si no hubiese dureza a tu alrededor esa es la felicidad donde no hay dureza a tu alrededor donde no hay tensión a tu alrededor donde hay una calidez hay un no se que como decía San Juan de la Cruz un no se que que me deja no sabiendo hay esa ternura existencial hay eso no hay tridente la felicidad pero que pasa? es a un instante que se va a decir? te despiertes y es un instante inmediatamente viene la mente la gran poseedora la posesiva y te dice si tu piensa eso las facturas que tienes que pagar hoy a ver como las pagas la luz te vence pasa mañana como lo ha dicho que voy a sacar dinero usted ya te empieza a pegar el chute oye tía y la mente empieza te acuerdas ayer lo que te dijo fulana no? o lo que te dijo mengano tenías que haberle contendido tenías que haberle dicho no se vieron hace cuantas anda que el político lo que dijo la televisión ayer que? tu que piensas de lo que dijo el político? y te enganchas porque os creéis que aquí en la mesa en los desayunos de las nubes en los juegos de salón se habla de situaciones políticas nacionales, globales y locales a mi me importa un pimiento de la política no me interesa para nada y los movimientos sociales no me interesan pero se habla para que sepáis que se puede hablar sin entrar en estados químicos que se puede hablar de derechas de izquierdas, de centros y cada cual se va a disparar en donde su código lo está afectando pero se hacen propuestas de izquierdas se hacen de derechas, no sé da igual en que código te afecta la sobrevivencia esa ideología hasta donde el código político el ideario político está en ti afectándote para que te active químicamente claro y aquí lo hacemos desde otro nivel porque damos a la vez la respiración damos a la vez la distensión del cuerpo entonces se puede hablar de eso sin enaltecerse sin partidismo y respetando que todo el mundo diga al mundo diga por eso se hace para que esto sea lo cotidiano para que la felicidad esa serena, esa calma esa ondine de densidad se dé en lo cotidiano una práctica una práctica y un hábito de lo cotidiano y por eso mucha gente se enfada con muchas actitudes sea política sea religiosa porque su código está afectado porque su código le acaba de saltar y eso es importante porque así podrá verlo por eso se proponen hablar de de cotidianidades la espiritualidad es lo cotidiano y si la espiritualidad no está en lo cotidiano no es espiritualidad es otro nuevo artilugio de la mente para llevarte a la falsa felicidad y para llevarte otra vez al chute químico idílico y la mente te vuelve otra vez a secuestrar y te vuelve a meter otra vez en el cepo y te vuelve a meter otra vez en la cárcel de la felicidad o de la madura para que? es que descodificar descodificar es solamente hacer consciente los códigos que mueven tu existencia que te ha conformado tu personalidad pero no porque vayas a ser feliz si la felicidad es una utopía que la genera la mente y el gusto la felicidad es vivir sin tensión es dejar la tensión existencial que se produzca la felicidad es vivir sin cruz sin que tu entorno parezca duro la felicidad la felicidad es vivir de un entorno suave de sensación suave de percepción suave que el pájaro cantando penetre los muros de la habitación esa es la felicidad la felicidad es la felicidad son euforia química forma parte del mecanismo que tiene la mente de tenerlo secuestrado de ella misma y la felicidad no se va a hacer no se va a hacer lo que has dicho antes de esa percepción eso que parece que la presencia es un tema transparente que las cosas se mueven pero hay veces que son instantes claro, es la idea es solo instantes hay que estar muy consciente para sentirte no, no, no cuando tu te levantas no estás muy consciente de manera consciente no estás mentalmente consciente cuidado que es que la mente nos engaña la mente es muy tramposa muy mentirosa entonces la mente ha asumido lo consciente para ella la mente ha asumido que estar consciente es estar mentalmente activo y eso no es verdad estar consciente es estar abierto abierta a la conciencia y la mente en el silencio sin discurso interior sin interpretar sin juicios sin comparaciones sin buscar nada sin esperar nada eso es estar consciente bueno pues estaba atento es que no es lo mismo porque la mente nos engañe es que estoy consciente y no es verdad estar mentalmente interpretando mentalmente juzgando mentalmente comparando eso no es ser consciente y esa es la trampa que produce la mente porque la mente tiene el don de adquirir eso que le interesa porque lo produce ella si es que lo consciente o no consciente la consciencia y la no consciencia eso es un producto de la mente para interpretar la realidad eso no existe en la realidad en la realidad no existe lo consciente no existe lo inconsciente en la realidad no existe nada de eso comprendo no existe nada de eso eso es un mecanismo mental de interpretación de la realidad por lo tanto virtual tú cuando te despiertas no hay inconsciencia no hay inconsciencia y no hay interpretación no hay nada pues percepción y percibe y a partir de ahí está interpretado cuando yo te digo ser suave ser blando ser no sé qué si no se acuerda es te doy otra posibilidad de percepción de eso pero a la vez te estoy contaminando con mi mente a ti a decirte que tiene que ser suave que no tiene que ser duro que no tiene que ser tierno te estoy contaminando porque te estoy induciendo a que la próxima vez que vea eso lo interpretes como yo te estoy diciendo porque es lo que a la mente la suaviza a lo que a la mente la ligera pero sigue siendo mental la mente vale para esto para que yo te exponga desde mi mente a tu mente por eso es el órgano de la conciencia pero el órgano de la conciencia que vale para que yo te explique desde mi mente a tu mente como órganos como órganos no como como mi realidad existencial como mi yo existencial mi yo existencial no tiene yo eso es muy fuerte mi yo existencial no tiene yo ese es el juego de esa mi yo existencial no tiene yo no tiene yo por eso no tiene yo no tiene yo no tiene yo